Muy buenas tardes, hoy el 24 de febrero estamos en el comunicado, somos el grupo nochonero que durante mucho tiempo hemos mantenido la mano a nuestros presidenciales. Hacemos esto para dejar en claro que no tenemos nada que ver con las acciones sanitarias que han ocurrido en los últimos días. Hacemos esto, dejamos claro que los únicos responsables de estas acciones son los llamados López, que es liderado por Luis, con Giovanni, Chavadía, Valle, alias de Puerto Rico, y también por los tiguerones, que es liderado por los ex guía, Willy y su hermano López. Son ellos los únicos responsables y culpables de toda la masacre de los centros de extensión del Ecuador. Le damos claro que nosotros seguimos unidos con los Chones Pires, Caldernegros, Butaclar, Latingí, Matos Locos y Águi. Tenemos la fe y la certeza que las autoridades tomaran plata en el asunto para así poder estar tranquilos en nuestra rehabilitación. ¡Que queremos! ¡Ahora! ¡Que queremos! ¡Ahora!